Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Muchas gracias por estar una semana más conmigo. De verdad estoy muy contenta de la respuesta que te he ido. De hecho, el último episodio del podcast tuvo una respuesta bastante impresionante por mis mensajes directos de Instagram. Muchas personas lo tomaron como una señal del destino, como una señal que estaban esperando. Y wow, me llena el corazón de mucha alegría y emoción y pues muchas gracias. El día de hoy vengo a hablar de un tema un poco, creo yo, breve porque no necesita como tal mucha explicación. Sin embargo, creo que es de gran importancia por muchas cosas que yo he escuchado, que yo he vivido, que yo he visto en terceros y que siento que es algo que va a seguir pasando por el resto de la vida, aunque no debería. Como ya pudiste haber visto, el título de este episodio se llama No tienes que ganarte la comida. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que no tienes que trabajar para ganarte la comida del día a día, no. Porque si hablamos de ese sentido de la frase, en ese caso, sí necesitas ganarte la comida, hay que trabajar para ganarnos la comida casa y sustento. Pero no estoy hablando de eso en esta ocasión. El día de hoy, más bien, de lo que quiero hablar es sobre toda esta moda rara que de repente surgió en la que, sobre todo, mujeres, como siempre, maldita sociedad, pero como siempre, mujeres, cuando llega el fin de semana o cuando vamos a ir a alguna salida con nuestros amigos, con nuestra familia, o simplemente nos queremos dar un gusto de comida siempre, antes de comer decimos Ah, ¿me lo debería de comer? Sí, claro, me lo gané porque hoy en la mañana hice ejercicio. O sí, claro, me gané esta comida porque ayer comí solamente ensalada. O sí, claro, me gané esta comida porque no rompí la dieta en un mes. ¿Qué? Yo no voy a decir que yo nunca fui de esas mujeres porque lo fui muchas veces, muchísimo tiempo de mi vida. Pensaba que el querer comer una hamburguesa, una rebanada de pizza, unos tacos, sushi, un dulce, un postre, yo lo podía hacer siempre y cuando me lo ganara, siempre y cuando yo no hubiera dejado de ejercitar ni un solo día de la semana, siempre y cuando yo no hubiera roto una dieta, siempre y cuando yo llevara cierto tiempo sin comer dulces o carbohidratos o lo que sea. Entonces, desgraciadamente yo mis metas de deporte incluso a veces las hacía enfocadas a la recompensa que yo creía que merecía y la recompensa era comer algo delicioso. Y lo menciono porque durante mucho tiempo a las mujeres y en general a la sociedad, pero les digo, tristemente más a las mujeres, se nos ha enseñado y educado, inculcado que si no tenemos un cuerpo bonito, que si no hacemos ejercicio, que si no comemos bien, que si no comemos ensaladas, bla, 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 que si vamos a una cita y pedimos en vez de la hamburguesa que nos estamos muriendo por perder en el restaurante, pedimos la ensalada para que él no piense que soy una gorda o algo así, nos vamos a ver mejor. Y que si estamos muy delgadas y esqueléticas, nos vamos a ver mejor. Que cualquier modo del que sea que estemos, que no sea como estamos, es mejor. Y está de la fregada. Esto me cuesta mucho trabajo como entenderlo porque no entiendo, o sea, no entiendo por qué comer rico, comer algo que nos emocione el corazón y el estómago, por qué comer algo que nos haga salivar, por qué comer algo de lo que tenemos antojo en el día, tendría que ser una recompensa. El alimento creo que es una de las cosas más padres de estar vivo, seas este, no sé cómo se llama esto, seas de la corriente que seas, me refiero a vegano, vegetariano, crudivegano, carnívoro o lo que tú quieras, siempre comer lo que a ti te guste va a ser un deleite, es un placer, es un gozo. La comida es todo un ritual, desde cómo lo preparamos o cómo vemos que lo preparan o imaginar que lo están preparando como a nosotros nos gusta. El hecho de verlo en nuestro plato, de verlo frente a nosotros, porque claro, de la vista nace el amor y cuando vemos algo que, wow, cómo se nos ha estado antojando durante tanto tiempo, nuestro corazoncito está como que se acelera bien raro, ¿no? Y ni hablar de ese primer bocado en el que muchas veces cerramos nuestros ojos de que lo estamos disfrutando, uf, de aquí al cielo, ¿no? Y claro que nunca nos enseñaron hasta ahora, creo yo, que nos están tratando de reeducar que no está mal darnos nuestros gustos, no está mal comer nuestros antojos, no está mal querer comerte una hamburguesa, no está mal ir en una primera cita y pedir el plato de alitas de 20 piezas en vez de la ensalada que tiene 3 tiras de pollo y que te va a hacer que te dé hambre dentro de 3 horas. No está mal salir a cenar con tus papás y pedir un postre, no está mal ir por la calle y decir, ok, me voy a desviar porque tengo ganas de un helado. No está mal salir del ejercicio y pensar en que tienes antojo de un hot dog, yo qué sé, y no significa que te lo vas a comer, pero no está mal. Y creo que también es todo eso, ¿no? La cultura que nos han inculcado, bueno, la cultura, entre comillas, que nos han inculcado de la culpa. Porque ¿cómo es posible que tú salgas de entrenar y tengas hambre? Y de aparte de lo que tengas antojo es de una dona de chocolate. Bueno, déjenme decirles que las personas que ejercitan en alto rendimiento, por ejemplo, yo cuando estaba muy chiquita, estaba en el equipo preolímpico, nadaba durante mucho tiempo y quemaba millones de calorías. Si ustedes no saben, se los cuento, la natación es uno de los ejercicios más completos. Y mi hermano y yo íbamos a natación y salíamos y afuera de la acuática se ponía siempre una señora que vendía donas de chocolate, de azúcar, de todo. Y mis papás, bueno, mi mamá nos compraba una dona, mi hermano y a mí. No siempre, pero de vez en cuando. Y mi papá se preocupaba a veces, no sé, es que ¿cómo es posible que le compres una dona a los niños? Acaban de hacer ejercicio. Y cuando nos llevaron una vez al pediatra, esto me lo han contado mis papás, decía que mi mamá le dijo al pediatra de que, oye, está mal que yo le dé una dona a mis hijos de vez en cuando, no siempre, no cada semana, no diario, pero de vez en cuando sí, cuando salen de nadar. Y que dijo mi papá que eso estaba mal, ¿no? Que, ¿cómo era posible que le dieran azúcar, no sé qué? Y la doctora dijo, ¿está bien? O sea, ellos están quemando una cantidad increíble de calorías, de grasas, hacen demasiado ejercicio al día y una dona no les va a provocar absolutamente nada. Ustedes investiguen qué es lo que come Michael Phipps, por ejemplo, cuando está en temporadas. Digo, sí comen una dieta muy rigurosa, pero las calorías que necesitan para no estar todos escuálidos y así, no comen ensaladas todo el día, créanme. Comen bastantes carbohidratos, bastantes proteínas, bastante todo. Y sin embargo, a nosotros no nos cuentan esa parte. A nosotros nos dicen, come lo menos que puedas. Es más, siempre, no sé si a ustedes, pero a mí me decían luego, es que el chiste de las comidas es desayunar como rey, comer como plebeyo y cenar como pobre. ¿Qué significa esto? Que desayunes en forma para que aguantes lo más que puedas del día, que comas bien y que cenes poco. Y a mí, honestamente, hubo un tiempo en que me daba miedo cenar fuerte, porque yo decía, voy a engordar, no voy a quemar esas calorías, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y les digo, es un constante miedo, sobre todo para las mujeres, porque no estamos nunca satisfechas con nuestro cuerpo. Y si no estamos nosotras satisfechas, menos está la gente de al lado. Incluso entre nosotras mismas somos muy crueles. Y está de la fregada. Y entonces, si a todo eso le sumamos a que somos insatisfechos con cómo nos vemos, y si a todo esto le sumamos que nos han enseñado a tenerle miedo a la comida, y luego aparte de esto le sumamos al tengo que ganarme la comida, no, pues estamos tirados para el perro, ¿saben? ¿Por qué tenemos que ganarnos la comida? Y ojo, yo no estoy diciendo que diario te desatascones, yo no estoy diciendo que diario te comas lo que se te dé la gana, porque claro que todo tiene su balance, todo tiene un límite. Tampoco te estoy diciendo, pues como a ti se te antoja diario comer una hamburguesa del McDonald's, cómetela, venga. No, todo se trata de un balance. Pero basta de decir, es que yo me gané esta comida del día de hoy, porque hice ejercicio toda la semana, es que yo me gané esto, porque bajé 3 kilos. No tienes que ganarte nada. Lo he dicho infinidad de veces. Todo se trata de un balance, todo se trata de encontrar la paz con quien eres. Sé que encontrar la paz, que es diferente a quien eres con cómo te ves, es muy diferente. Sé que encontrar la paz al reflejo que tú ves en el espejo es muy difícil, y no lo digo de a gratis, a mí me ha costado casi que 28 años, ¿no? Bueno, tal vez cuando era muy chiquita no era consciente de eso, así que no vamos a exagerar. Pero mínimo unos 20 años sí me ha costado, y está horrible. Aprendí a la mala, que no está bien usar ese tipo de frases. No está bien que algunos entrenadores, entrenadoras, que no está bien que algunas pseudo-influencers de Instagram te digan, ¡Gánate esa comida! ¡Gánate esa pizza! ¡Gánate esa hamburguesa! ¡No! ¡No tienes que ganarte nada! Si tú tienes ganas una vez a la semana de comer una caja entera de pizza, ¡cómetela! Pero siempre, 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 siempre hazlo consciente. Y no nada más lo hagas por un arranque, por decir, ¡Es que lo quiero! Y como Valeria me dijo que yo podía, pues lo voy a hacer. ¡No! Porque a veces también lo que pasa es que luego de los atrancones llegan a culpa, y está horrible. O sea, de por sí ya estuvimos todos traumados con que ya me gané la pizza, y me como la pizza y luego es como, ¡Ay no! ¡No puedo ser posible! ¡Me comí la pizza! ¡Ay no! ¡Me voy a... No vas a subir ocho kilos a menos de que te comas como veinte pizzas en un solo día. O sea, no va a pasar. Disfruta tu comida. Es un balance. Yo, o sea, de verdad les digo, para mí, la hora de la comida es todo un ritual. Y me encanta prepararla, y me encanta que me la preparen, y me encanta comer, y me... No hay nada que me moleste más, hecho el otro día lo dije, por ejemplo, que esperar una comida con ansias y que no me haga feliz. ¡Ay sí, enójense! Y ahí sí hagan berrinche, porque eso sí está horrible. Pero basta de culparse, basta de ganarse la comida. No tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. De ninguna manera, o sea, les repito, si tú hiciste ejercicio en toda la semana, está padre, pero hazlo porque tú tienes ganas de hacer ejercicio, porque tú quieres hacer ejercicio, porque a ti te gusta hacer ejercicio, porque estás motivado, motivada, motivade para hacer ejercicio. No porque quieras hacer ejercicio para al final de la semana comer cinco tacos. Esos son motivos incorrectos. No hagas dieta durante seis días solamente para que el séptimo puedas comer lo que tú quieres. No. Y lo dije hace poco. Nos han hecho creer que tenemos que eliminar absolutamente todo de nuestras vidas. Las grasas, los azúcares, los carbohidratos, las harinas, el gluten, el no sé qué, la lactosa. O sea, ¿no saben cuánta gente he conocido que de repente es intolerante al gluten, intolerante a la lactosa, intolerante a todo? Cuando honestamente yo ni siquiera entiendo todavía que es el gluten y la lactosa. Bueno, sí entiendo que hay gente desde antes que puede que no les caiga muy bien la leche, pero de repente ya son intolerantes a todo. Y es como por... ¿Sí entienden? O sea, es como muy raro. No sé por qué estoy contando esto, pero... El punto es que no hagan cosas por moda, no hagan cosas porque quieran una recompensa que no tienen que ganarse. Volvemos a lo mismo. Todo es un balance. Todo es encontrar un equilibrio. Hago ejercicio porque me gusta, porque quiero hacer ejercicio, porque me mantiene activo, porque me hace sentir bien. ¿Cómo bien entre semana? Porque me gusta cuidar de mi cuerpo, porque no me gusta estar estreñido, estreñida, porque no me gusta que mi panza esté haciendo ruidos cada tres segundos, porque no me gusta estar enfermo de la panza cada dos días, porque no me gusta sentir que me quedo con hambre absolutamente toda la semana. ¿Cómo bien? Porque me preocupa mi salud. No porque quiero comer y atascarme el fin de semana. Hago la paz con mi cuerpo porque lo necesito, no porque necesite ganarme una comida, porque no tienes que ganarte ninguna comida. ¿Ok? Entonces, pues, espero que esto te haya quedado muy claro. Espero que entiendas que todo se trata de un balance. Yo sé que a lo mejor en este momento puedo sonar muy repetitiva, pero créeme, en este tipo de temas es necesario, porque a veces por más que se lo repitas a la gente, como que les entra por un oído y les sale por el otro, y es muy complicado hacer entender a algunas personas que, aunque ellos piensen que lo están haciendo por el motivo correcto, a veces hacen muchas cosas por razones equivocadas, y una de ellas es ganarse la comida. Entonces, recuerda que yo te quiero mucho que si tú haces un cambio en tu cuerpo, si tú haces un cambio en tus hábitos alimenticios, en tu rutina de ejercicio, en lo que sea, es por y para ti, porque tú así lo quieres. No porque busques una recompensa, no porque busques satisfacer a tu familia, a tu novio, novia, a tu entorno, no. Siempre hazlo por y para ti y desde el amor. Y pues nada, yo soy Val, soy como tú, y una última vez te lo repito, no tienes que ganarte la comida. Bye, bye.